Estaba predicando una noche desde casa, en el tiempo de la cuarentena. Y frente a la pantalla donde tenía la cámara, yo podía ver los textos que iban subiendo. Y me llamó la atención un texto. Su nombre era Yuya. Y ella dice, le estoy escuchando desde Rusia. Y a mí se me metió, usted sabe, el hispano que no le gusta el chisme, pero lo saborea. Se me metió una curiosidad en el corazón. Y pregunto en vivo, en medio del sermón. Yuya, ¿desde dónde nos estás? ¿Qué hora es en Rusia? Y ella pone, son las cuatro y media de la mañana. Y cada noche, Yuya se acostaba, ponía su alarma. Para escuchar en vivo el tema de la transmisión. Y yo un día le dije a Yuya, Yuya, tú sabes que los sermones quedan grabados. Digo, te doy la información porque quizás tú no lo sabías. Me dice, sí, pastor, yo sé. Y dice, pero no es lo mismo en vivo. Esta es Yuya, hija de brujos en Cuba. Para poder llevar comida a su casa, Yuya se acostaba con hombres para llevar comida a la casa. Un bonito cuerpo. Y ella dijo, le voy a sacar dinero a este cuerpo. Y así lo hizo. Decide salir de Cuba, vía Rusia, para llegar a España. Para prostituirse en España. Seis veces le negaron la entrada a España por Rusia. A todo el grupo que se fue con ella, pasaron todos menos Yuya. ¿Dónde estaba Yuya cuando veía la transmisión? En el aeropuerto, durmiendo en una silla, en la calle. ¿Dónde estaba Yuya cuando veía la transmisión? Saliendo de acostarse con una persona para poder comer al otro día. Y comienza el Espíritu de Dios a trabajar en ella. Y comienza el Espíritu de Dios a decirle que ella no necesita vender su cuerpo para comer. Que Dios va a hacer provisión para ella. Y un día, predicando desde casa, Dios pone en mí estas palabras. Si tú me estás escuchando frente a tu teléfono inteligente, frente a la pantalla de tu computador, pídele a Dios ahora lo que tú quieras que Dios te lo va a dar. Y Yuya se tiró de rodillas. Tiene todo el brazo tatuado. Y le dice al Señor, si yo soy importante para ti, dame comida sin tener que acostarme con nadie. Bendíceme sin tener que vender más mi cuerpo. Rompe todos los conjuros que me hizo mi mamá de prosperidad para yo salir. Y prospérame tú. Si usted supiera todo lo que tuvimos que hacer para sacar a Yuya de Rusia y la única opción era devolverla para Cuba. Si algún cubano me está escuchando, sabe que si usted está en un lugar y le piden regresar a su país, en este caso, este país, nadie quiere regresar para atrás. Y hubo que devolver a Yuya para Rusia, para Cuba, de Rusia. Ella lloraba porque todos sus sueños se troncharon. Pero cuando Yuya se tira de rodillas, le dice al Señor, donde me lleves, yo me voy a bautizar. Y Yuya llega a la iglesia. El tatuaje comienza aquí y termina aquí. Todo el brazo completo. Y cuando ella llega a la iglesia, esa iglesia la recibe y la ama. Esa iglesia la abraza. Esa iglesia le termina los estudios bíblicos. Nosotros mandamos un video que le iban a dar de sorpresa a Yuya para poder en el día de su bautismo. Y cuando ella se bautiza, ese mismo día, esa prostituta se convierte en evangelista en las redes sociales. ¿Cómo puede Dios tomar a una mujer que vendía su cuerpo para acostarse con alguien para ahora hacer bendición? Yo no sé. Yo solamente sé que cuando Dios te unge, Dios te bendice. conoció a un hombre en Cuba que nunca la miró por su pasado. Le devolvió la dignidad. La trató como una muchacha extraordinaria. Se casó con ella y meses después a él le salieron los papeles para venir a Estados Unidos. Hace un par de meses recibimos a Yuya en casa, ya viviendo en Estados Unidos, adventista el séptimo día. Y cuando ella predica, ella se quita su chaleco y muestra el tatuaje y lo santo. Ella dice estas palabras. El pastor Arnaldo me enseñó a través de la palabra de Dios que este tatuaje no es un monumento para decir quién soy, sino es una marca para mostrarle al mundo de dónde Dios me sacó. Que si el Señor viniera esta noche, tú no vas. Porque no estás bien con Dios. Porque tienes mucha información de Dios, pero poca conexión con Él. Para ungirlos con su Espíritu. Para decirle al oído, yo te perdono. Yo conozco tu historia. Yo conozco los tatuajes y marcas que hay en tu corazón y en tu mente. Pero por encima del rechazo del mundo, por encima de que el enemigo te ha hecho sentir miserable, yo te declaro ungido de Jesús. ¡Gracias! T